Míralo, hola, 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 hola ¡Hola, Gogi! ¡Uh! Pero usted no podía aguantarse, niña ¡Hola! 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 Le entregué el cielo y sus estrellas Y le pinté un mundo rosa solamente para ella Le enseñé que el mar también tiene cascadas Y me gradué de escritor Pa' escribir su cuento de alas Ella me entrega su amor Y yo soy suyo para siempre Abrió las puertas y ventanas del amor Que hay en mi corazón Hoy solo quiero su inocencia, su ternura Su ocurrencia, su locura junto a mí Porque soy de ella desde el día en que la vi Fue por sus poros que aprendí a respirar Y la vida se me hizo miel a través de su mirada Si me abraza, me emociono hasta en los huesos Y cada vez que me da un beso Sé que ya estoy en mi casa Ella me entrega su amor Y yo soy suyo para siempre Abrió las puertas y ventanas del amor Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Hoy solo quiero su inocencia, su ternura Su ocurrencia, su locura, su locura junto a mí Porque soy de ella desde que Llego a llenar con su presencia Todo mi mundo de amor Y ahora pienso vivir Y ahora pienso vivir Cuidándola, amándola, dando todo Por ella Abrió las puertas Y ventanas del amor Que hay en mi corazón Hoy solo quiero Su inocencia, su ternura Su ocurrencia, su locura junto a mí Y yo siempre la voy a amar Mi nena es todo para mí Porque soy de ella desde el día En que la vi Lola, 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 lala En que la vi Amo papá, amo papá Amo, amo YouTube Yo también te amo vida mía Amo, amo Amo, amo Amo Amo